Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre clase invertida. ¿De dónde proviene la clase invertida? A continuación hablaremos sobre el origen. Presentamos la experiencia de Berman y Sams. ¿Qué es la clase invertida? Beneficios de la clase invertida. Momentos de la clase invertida. ¿Qué debemos hacer antes de la clase? ¿Qué debemos hacer durante la clase? ¿Qué debemos hacer después de la clase? Referencias bibliográficas. Educación de la clase convertida. No, no, no.